Mi nombre es Alberto Palomares Chust, soy profesor de la Escuela Politécnica Superior de Gandía del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación y soy el director académico del título del nuevo máster universitario en Inteligencia Turística. Y me acompaña en esta presentación la profesora María Dolores Teruel Serrano, que es del Departamento de Economía y Ciencias Sociales y también es miembro de la comisión académica de este título. Bueno, buenas a todas. Yo en primer lugar voy a hablar brevemente sobre el concepto de inteligencia turística. Este es un término que se viene trabajando desde hace no mucho tiempo y tiene su origen en las ciudades inteligentes, en las smart cities. Constituye actualmente un nuevo paradigma y a partir del cual se aprovecha la tecnología para facilitar la planificación y la gestión integral de los destinos turísticos. Como he dicho, este es un concepto nuevo que ya viene desarrollando un modelo de gestión de los destinos turísticos inteligentes y que está basado en cuatro pilares fundamentales que son la innovación, la gobernanza, la accesibilidad y la sostenibilidad. Es un modelo que está en progresión y nos ha servido de inspiración para poder empezar con esta propuesta que hoy os presentamos del Máster en Inteligencia Turística. Básicamente lo que se pretende con este concepto y aplicar la inteligencia turística a los destinos es captar datos que proceden de diversas fuentes y de diversos actores como pueden ser las instituciones, las empresas, los turistas, los turistas, excursionistas e incluso los residentes para poder recopilarlos, procesarlos, tener las herramientas para poder manejar esos datos y poder tomar las mejores decisiones estratégicas en lo que respecta al destino turístico. Seguimos. Bueno, una vez hecha esta pequeña introducción, los aspirantes, alumnos que les puede encajar bien este Máster para poder completar su formación en turismo o bien abrir un nuevo ámbito de conocimiento, pues son básicamente alumnos de la rama de ciencias sociales, pero también estudiantes, por supuesto, de los grados en turismo y ADE, que también son muy afines y en general aquellos alumnos que estén interesados, que tengan una base de competencias vinculadas con conceptos numéricos, porque se va a trabajar la parte de estadística bastante, pero bueno, se puede acercar y puede acceder todos estos estudiantes que tengan ese perfil y quieran sobre todo conocer y ampliar su formación en términos de turismo y muy concretamente en destinos turísticos inteligentes. El plan de estudios del Máster está diseñado pensando en lo que nos acaba de comentar Lola, en lo que sería el proceso de pasar desde los datos a información más procesada, indicadores que sean los que sean los que luego permitan tomar las decisiones estratégicas. Entonces, por esta razón, pues hemos diseñado un plan de estudios que básicamente pues tiene un módulo obligatorio, que es el principal, que consta de tres materias, que son sistemas de información turísticos, análisis de la información turística y gobernanza y gestión turística. Luego hay un módulo de desarrollo profesional que incluye dos materias, que son la de gestión de la innovación de la tecnología y seminarios y conferencias. Y por último está el último módulo que sería el trabajo fin de máster. Respecto a la primera materia, la de sistemas de información turístico, esta materia consta de dos asignaturas de seis créditos cada una. Cada asignatura se impartirá en uno de los cuatrimestres. La primera asignatura, la de desarrollo de la aplicación, es para la gestión turística, de datos en los sistemas de información turística. Es un poco como la asignatura básica en la que estamos tratando sistemas de información y sobre todo nos vamos a centrar en cómo obtener los datos, en qué formatos están. Es un poco el procesado informático inicial para obtener esos datos. La asignatura de este módulo del segundo cuatrimestre ya está más relacionada con una segunda fase donde ya se están tomando decisiones estratégicas para promocionar el destino y está orientada al diseño de herramientas para comercializar y promocionar los destinos turísticos, utilizando, pues, los gestores de contenido. El módulo, la segunda materia, la de análisis de la información turística. En el primer cuatrimestre tiene una asignatura que es la de técnicas avanzadas para la preparación y el análisis de la información turística. Esta asignatura es una asignatura bastante matemática porque, sobre todo, partiremos de datos de tipo numérico fundamentalmente y hay que aplicarles diferentes técnicas matemáticas, estadísticas, para que esos datos permitan obtener información más interesante. Entonces, esta asignatura se centrará en este tipo de herramientas y de técnicas para analizar y procesar estos datos. La asignatura del segundo cuatrimestre de este módulo, la de técnicas avanzadas para el modelado y la personalización de los sistemas de información turística, es ya una, está orientada a una fase más avanzada donde vamos a utilizar la información para desarrollar sistemas personalizados, adaptados a nuestros posibles clientes, usuarios. Entonces, aquí ya empiezan a entrar técnicas de tipo inteligencia artificial, machine learning, segmentaciones. Bueno, y presento yo la tercera materia de este máster que está denominada Gobernanza y Gestión Turística. También tiene cada asignatura, son tres asignaturas y cada una de ellas tiene una carga de seis créditos. Las tres asignaturas que la componen son la asignatura de Competitividad e Inteligencia Turística. Esta asignatura lo que pretende es sentar las bases de lo que se trabajará a continuación, lo que hablábamos de la parte conceptual, de la aplicación de la tecnología para la gestión integral de un destino turístico, no solamente la parte de la promoción, sino ir pasando y conociendo las herramientas tecnológicas que se utilizan en todos los ámbitos vinculados con la planificación y la gestión turística. Y la siguiente, bueno, dentro de esta misma asignatura también se trabajarán sistemas de indicadores y las herramientas para definir los elementos de la competitividad. En segundo lugar está la asignatura de Estrategias de Gestión y Comercialización en Empresas Turísticas, que esta asignatura básicamente se centra en la parte, digamos, final del proceso de gestión vinculado con las empresas. Si bien la otra asignatura tenía que ver más con los destinos turísticos, esta asignatura está centrada en las empresas turísticas. Y entre las herramientas se verán aspectos de Revenue Management y de sistemas y plataformas vinculados con la comercialización de productos y servicios turísticos. Por último, la asignatura de Estrategias de Promoción y Posicionamiento Turístico tiene como objetivo fundamental conocer cuáles son las herramientas que actualmente se están utilizando para la promoción y el posicionamiento de los destinos y empresas turísticas. Esta asignatura es muy interesante, tiene una carga tecnológica muy importante y además también se trabajarán otras competencias como la creatividad, el trabajo en equipo y con el objetivo sobre todo de plasmar los contenidos digitales en todo el proceso de puesta en valor de los recursos. El plan de estudios también incluye otro módulo que es optativo, es un módulo que tiene seis créditos. La optatividad se refiere a que el estudiante puede cubrir estos créditos con prácticas externas profesionalizantes. El que haga prácticas podrá convalidar total o parcialmente estos seis créditos. El que no tenga estas prácticas podrá hacer estas dos asignaturas que son la gestión de la innovación y la tecnología y otro bloque que será de seminarios y conferencias. Y luego por último estaría el bloque de trabajo fin de máster. Entonces, ¿por qué motivos hay que estudiar este máster en la Escuela Politécnica Superior de Gandía? Pues voy a dar algunas razones. La primera es que ya en la propia Escuela Politécnica Superior de Gandía ya se están impartiendo desde hace años el grado de turismo y el doble grado de turismo AD. Estos dos grados y el doble grado son, digamos, el marco de referencia que es el que ha definido todas las competencias básicas que se requieren como para acceder a este máster. Además, en la propia Escuela Politécnica Superior de Gandía hay otros títulos de grado de máster también con orientación mucho más tecnológica. Es decir, tenemos los dos tipos de perfiles. Perfiles más relacionados con el turismo, con la administración de empresas y perfiles más tecnológicos que un poco son los que completan el cuadro de profesorado que se necesita para impartir este máster. Además, pues podemos hablar de la cátedra de turismo inteligente que existe entre la Escuela Politécnica Superior de Gandía y el Ayuntamiento de Gandía. Además, en nuestra escuela se desarrollan numerosos proyectos de investigación relacionados con el turismo inteligente, como por ejemplo Citi. Y bueno, también queremos destacar que la conexión con el Ayuntamiento de la ciudad de Gandía es muy estrecha y esto nos permite poder aplicar y utilizar el destino como un laboratorio donde poder presentar y trabajar todas estas competencias que viene a desarrollar este máster en inteligencia turística. Para nosotros este hecho es muy importante, además también unido a que por las razones que comentaba Alberto de estudiar en esta ciudad, bueno, pues tenemos un ambiente universitario muy interesante y el enclave es privilegiado porque estamos muy cerca del mar y eso, bueno, pues permite con unas temperaturas anuales muy agradables y eso permite poder estar en un ambiente, bueno, pues bastante agradecido. Y a todo esto se suma que el alojamiento, el nivel de vida en esta ciudad, sobre todo en la zona de la playa, que es donde nos ubicamos, es muy asequible porque es un alojamiento bastante económico comparado con otras ciudades en el territorio español. Y además también se une la buena relación que tenemos con la Generalitat Valenciana, en concreto con el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas y la reciente adhesión a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, la UPV, en Consejo de Gobierno de no hace un año, bueno, pues aprobó la adhesión a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. Pues nada, muchas gracias por la atención y cualquier pregunta que tengáis o también podéis contactar con nosotros a través de los correos oficiales de la universidad, en la propia Escuela Politécnica Superior de Gandía, y también pues a través de este código QR pues tenéis acceso a la página web del máster en la que hay un poquito más de información de la que os hemos contado en esta breve presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias por vuestra atención y como ha comentado Alberto, quedamos a vuestra disposición para cualquier comentario o duda que tengáis y que bueno, pues seguro que estamos seguros de que será una oferta interesante para vosotros para completar vuestra formación o para introduciros en este tema que es apasionante. Muchas gracias. Muchas gracias.